Me gusta esa mujer Mi corazón se alborota cuando la veo bailar Se me hace agua la boca cuando la veo caminar Ella mueve las caderas con un baile sin igual Me enloquece esa morena, yo me la quiero llevar Me gusta esa mujer Me gusta esa mujer Esa mujer me gusta Esa mujer es candela Me tiene miri mirón Navegando a toda vela No tiene mi corazón Dios mío si ella supiera Que me muero por tenerla Y si ella a mi me da el sí Yo siempre voy a quererla Me gusta esa mujer Me gusta esa mujer Esa mujer me gusta Lo que digo no es mentira Yo te lo puedo jurar Cada vez que ella me mira Mi cuerpo empieza a temblar Todo el cielo se ilumina Y se pone color rosa Esa mujer me fascina Esa hembra es otra cosa Me gusta esa mujer Me gusta esa mujer Me gusta esa mujer Esa mujer me gusta Me gusta esa mujer Me gusta Me gusta esa mujer Esa muleta sabe que a mi me gusta Me gusta su tumba o me gusta su camino Me gusta esa mujer Como no Me gusta esa mujer Esa muchacha me vuelve loco Esa muchacha me rompe el coco Y acelera el corazón David Sajan Oye que es Me gusta esa mujer Me gusta esa mujer Oye si me das el sí Te quiero decir Que tú serás para mí Y viviré para ti Me gusta esa mujer Me gusta esa mujer Esa mujer que va caminando Oye Me tiene mirimilón Me tiene mirimilón Ahí Me gusta esa mujer Me gusta esa mujer Me gusta esa mujer Y me gusta esa mujer Gracias.